...Vistoria, Peralta, Sánchez, Sokolov, Tarelli, Vidal y Sustovic. Tiene la palabra la señora concejal Sokolov. Por su destacada labor desarrollada en nuestro Hospital San Carlos, en la Sala de Radiología e Imágenes, consideramos de acuerdo a la ordenanza 1260 del 2005, que establece en su artículo 16, que posibilita nombrar un espacio público mediante la colocación de una placa. Nuestro bloque, Juntos por el Cambio, propone que la Sala de Radiología e Imágenes de nuestro nusocomio lleve el nombre de Carlos Ruiz de Margaso, para que sea recordado su paso por dicha institución. Por ello, los concejales de Juntos por el Cambio proponen la aprobación del siguiente proyecto de comunicación. Artículo 1. Imponer el nombre de Dr. Carlos Ruiz de Margaso a la actual Sala de Radiología e Imágenes del Hospital Municipal San Carlos. Artículo 2. Solicitar al Director Ejecutivo Municipal la autorización para colocar la placa en el ingreso de dicha sala con la inscripción que distingue a la misma con el nombre dispuesto en el artículo 1. De forma, pido el tratamiento sobre tabla por la afirmativa y el acompañamiento de los demás cedibles. Tengo un proyecto de ordenanza claro por ti, pero en el proyecto está bien aclarado que es un proyecto de ordenanza. Tiene la palabra y facilitar más. Gracias, señora Presidenta. Yo acá voy a tomar la atribución de hacer referencia al proyecto de ordenanza donde van a imponer el nombre y que vamos a acompañar de Carlos Ruiz de Margaso en el área de radiología, así como lo hicimos en su oportunidad con el recordado y tan querido Edgar Difulvio en la sala de pediatría. Y en nombre de la comunidad médica, agradecer este reconocimiento a una gran persona, a un gran amigo y a un excelente colega que tanto ha hecho para que el servicio de radiología pueda crecer y desarrollarse en nuestra comunidad. Así que le agradezco al bloque haber llevado este proyecto en nombre personal, de haber sido un gran amigo y después en la comunidad médica. Gracias, señora Presidenta. Aprobado por unanimidad, trámito sobre tabla.